Ahí están entonces saliendo poco a poco los integrantes y las integrantes de este conjunto. El equipo del Atlas que va a salir con su uniforme titular en rojinegro y ya le comentábamos esa bonita combinación de las amazonas que tanto ha gustado a la fanaticada, sobre todo allá en el norte de nuestro país. Ahí están entonces las últimas indicaciones de parte de la árbitro central, Francia María González Martínez. Vamos a escuchar esto. Queremos un futuro verde inculto. Grita México, siente tu lugar. En ruptura buscando el espacio, intentando ganar la espalda a la saga defensiva atlista por parte de Tigres. Aquí vienen, cuidado. Cuidado, aquí viene la notación. Estefany Mayor lo va a aprovechar y esto es gol. Gol. Tiene que ponderar esa mejora, esa mejora atrás, porque esos chispazos de dudas, esos momentos agriciados donde de repente das un espacio, un ápice de espacio y el rival del poderío de Tigres te va a comer. No, entonces me parece que es donde tiene que trabajar muchísimo en ese tema de concentración, pero también hay que decirlo, la academia del fútbol mexicano. Antideportiva, ese, la jugadora Cathy Killer, ya le habían adelantado la pelota y era falta desde mi punto de vista a favor del Atlas y por ello viene la molestia del técnico Samayoa. Cuando aquí vendrá María Sánchez para pegarle con la pierna izquierda, prefiere finalmente que sea Rangel y después este gol. ¡Qué golazo! Pero una falta en contra y así surgió el gol. Aquí que no dejaron pegarle a María Sánchez, ¡cómo no! ¡Cómo de que no en el rebote! ¡Qué bien acomodó la pierna! Y ahí ya no pudo Fer Limón. Entonces era... La pelota entonces ya no tuvo la dirección indicada. ¡Este es un peligro! ¡Cuidado que se viene el tercero! ¡Qué bien Estefari Mayor! ¡Este es gol! ¡Gol! Estás enfrentando al mejor equipo de la liga femenil MX, al reciente bicampeón. Me parece que será un partido de mucha lectura y enseñanza, pero también la historia nos marca que el equipo rojinegro ha sabido venir atrás, ha sabido acortar distancias y dar mejor partido. ¡Mirada! Y también la pelota. Alisson que no puede celicarse con la pelota. ¡Remate! ¡Qué para dónde es ese Santiago! Demostrando su gran experiencia. ¡Abajo donde le duelen a las arqueras! ¡Se tira de manera correcta y evita la caída de su marco! Cuando Katy Martínez también está lesionada. ¿Qué tiene el terreno de juego, Marlon? Que muchas jugadoras el día de hoy han subido, han sufrido este tipo de percances. Y te digo otra cosa, digo, la competencia misma, la intensidad del mismo juego, de repente el roce implícito en un juego. ¡Alisson González contra todo el mundo! ¡Alisson González mete ese servicio! ¡Aquí viene un disparo más! ¡Qué atajador! ¡En plan de figuras, Ceci Santiago! ¡Increíble actuación de esta arquera! ¡Las tres que le han llegado a Santiago! Sí, mostrando la capacidad y buenas hechuras, ¿no? Como arquera, la verdad, con el carpo, con el metacarpo, desviando la pelota, en dos ocasiones hacia ese sentido, con tremenda capacidad de reacción y mostrando sin duda el bagaje y lo que representa tener una arquera de esa calidad, ¿no? En el arco. Ahí está este tremendo atajadón, como fue recorriendo Ceci Santiago, en lugar de lanzarse en la posición que aquí vienen buscando el cuarto. Vamos a ver, no hay fuera de lugar, es lo que se estaba pidiendo y después esto es penal. ¡Esto es penalti! ¡Reclama con todo Julissa Dávila! Ferrer ahí se hace nudo, me parece, sin ver repetición, que no es penal. Bueno, la primera repetición indica que había fuera de lugar y después Ferrer qué bien escondió la pelota y se la llevaron puesta prácticamente, coincido contigo. Va primero el contacto del esférico. Vendrá el cobro, poca distancia de Estefany Mayor, aquí viene Mayor y es gol! ¡Gol! 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 Para ganarla, apoyándose en su sector defensivo. Allá va la presión de Belén Cruz y de Estefany Ferrer. Las de reciente ingreso no va más. ¡No va más! Francia María González dice, estos puntos se los lleva Tigres. A Nuevo León. ¡Cuatro goles a cero!